La tierra más fértil La más hermosa canción aún no la hemos cantado Ni hemos comido todavía la fruta más madura Ni hemos bebido el mejor de los vinos Y estoy seguro que las palabras más dulces que tenemos para decirnos Todavía no las hemos dicho No te vayas entonces, quédate Quédate conmigo y esperemos juntos los días más felices Que todavía no hemos vivido No, no te vayas amor mío Quédate un poquito más Este mal tiempo no es eterno Pasará ya, no verás Si aún me quieres amor mío Quédate un poquito más Quédate conmigo un poco más Pues afuera en el jardín La rosa más hermosa aún no floreció Y yo amor mío Aún no te di todo lo bueno que hay en mí Aún no te amé ni te besé como yo sé No, no te vayas amor mío Quédate un poquito más Algo me dice que la suerte Cambiará no sé por qué Tras la tormenta el cielo aclara Brillará de nuevo el sol Serás la reina de la vida Cantarás y bailarás Y yo contigo bailaré y cantaré No, no te vayas amor mío Quédate un poquito más Este mal tiempo no es eterno Pasará ya, no verás Si aún me quieres amor mío Quédate un poquito más Quédate conmigo un poco más Pues afuera en el jardín La rosa más hermosa aún no floreció No, 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 no Gracias.